Señoras y señores, estoy completamente rodeado Son las 3 am, tengo un 60% de baterías No sé cuánto irá a durar esto ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ay, concha de tu madre, weón! ¿Por qué así es eso, weón? ¡Ay, qué bastarda, weón! ¡Más encima me... ¡Ah! ¡Ay, concha de tu madre, qué era eso! ¡Pero hermano, salió de la nada, weón! ¡Venía corriendo! ¡Qué mierda! ¿Qué conchetumare pasó, weón? Bueno, yo estaba tranquilo aquí Ganqueo por aquí, ganqueo por allá De repente abro la puerta y sale corriendo una weada de enfrente ¡Pero qué mierda, weón!